Este escurridizo sujeto es conocido en Moche como calambre. Su captura implicó más de una persecución a cargo de agentes policiales y de serenazgo del citado distrito. Las cámaras de la central de videovigilancia de Moche lo captaron en pleno robo en este vehículo de carga pesada, en donde al parecer sustrajo harina de pescado. Los serenos y policías del patrullaje integrado entran en acción. El sujeto identificado como Cristian Rodríguez Castillo fue detenido cuando intentó abordar un microbus de transporte urbano. Lo condujeron a la comisaría de Moche, en donde se supo tiene varios antecedentes por robo. Moche.